...versión del público que nos está acompañando. ¡Vámonos a la reguadira! Suena muy difícil creer en el amor, nena. ¡Dale, mi rey! Pero de repente... ¡Aguien! Todo en mí cambió... ¡Suéltala, papá! Se la quiero dedicar a las cámaras de Sonidero Ritmo Urbano, sí señor. Hoy con los Juna le mandamos un saludo a todas las cámaras presentes que vamos a ir mencionando. Poquito a poquito para que usted se divierta. Que ninguna niña, que ninguna niña se quede sin bailar, mi rey. Suena muy difícil creer en el amor, región solidera. Pero de repente... ¡Señoras y señores! Suena muy difícil creer en el amor, nena. ¡Ahora! Pero de repente... ¡Suéltala! Todo en mí cambió... ¡Aguien! ¡Que llore! 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 ¡Dícaselo para famoso Julián! Toda la gata de cacholita, la bella, hoy con la sangre nueva, llegan los chocogaljeros. Ahí está para el manillo, como un recesor, mantén como la mota, lo llené a usar la buena pinche mandona, a veces. Hoy quiero saludar, para mi cabrón sinuelo, para el pequeño traneo, para Neseclavo, para el sobrevivir Rodrigo. Ahí está para el tío verbo, y la ñanta maná. Me quema conmigo, me quema conmigo, y me derrite conmigo. ¡Uy! ¡Con la sangre nueva! Conchizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena. Yo quería encontrar, a una chica que me quiere conquistar, yo que mi amor es rechazo. ¡Dale, mi rey! ¡Ya se está bailando Chelo, era! ¡Ahí eres! Nena, dime qué me pasó, desde aquí sigo, para Don Ramón, alma, rata, chandos. Ahí está para el nace, ñoño, michelada, doble X, y toda la que entra en la colonia en la gloria. Y en cuanto me levanto, tengo ganas de caer, me has hechizado, nena, nena, enamorado, nena, nena. Y dice ya llegar los pampus, pampus de pampus, sabrositos y ven. Ahí está para el famoso memo, para el loco enamorado, mijo. Para Luquichino, raza loca, para Mayrita. Para el señor, misa, clave. Para el pandito, zar. Para la unita, y maña, se vele. Todo lo va a nacionar, se vele. Para mi canal, el mickey, para Cricoso, yo. Para el se ve, producciones, el buba. Y el famoso chivo, ven. Tú lo tienes todo, tú me haces vibrar. Nena, con solo vente a ti, soña en general. Hoy se lo dedico para mi preciosa, el Duvalet. Y todos los primos del silencio. Todos los bandotes de Hidalgo, mira. ¡Arrelo, no! Nena, la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derro. ¿Cómo se llama? Enamorado, nena. Nena. Estrellita mix para dulces. Y la hermosa, hermosa, hermosa. Para Carita JC. El Gato Gatillero para Roy. Star. Pampus Bonilla en 500 euros. Chicarcas, esa hermosa Rosa y la parca sonidera. Nena, dime qué me pasa. ¡Dale, mi rey! Ese día es que yo lo veo. Para mi madrina Mayra. Para mi madrina Nena. Toda la que de Santa María la Rivera. Para mi nena. Carito Calixto. Nena, me has hecho suspirar. Ahí te quedamos en la noche, Carito Calixto. Me has hechizado, nena. Dicen por aquí que no hay dónde llegar. Nena, nena. ¡Suéltala, mi rey! Llegan los internacionales mochilas. Para el famoso cus-cus. Para el ese gallito. Para el cheto es el lobo. Para el tortuga, el caminón, soldado. Para Carita. Para el chupano, el semuerno, el moncho. Para Juan y Pelusa. Para mi carnal, el tacubayo, te ve. Y las estrellas sonideras. ¡Suéltala, papá! Ya son viniendo aquí enfrente. Mira qué chulo. Dedícaselo. Toda la gente de novedad es Mervin. Y los siglos de... Que la quiero mucho. ¡El líder! ¿A quién son las estrellas sonideras del seco? La riconada. Estrellita, mi dulce, sema. Para el mitad, para Carita, Jota, ser gato, gatillero. Para la cerrada, papas, bonilla. Y quieto, el sal. Chicarga. Somoza, Rosy. La barca sonidera. Ahí está para Keña y Julián. Más atrapado, nena. Más atrapado, nena. Ya no quiere ir con el pirata. En la magia de tu amor. ¡Suéltala, papá! Luego me derrite como un sol. ¡Enamorado, nena! ¡Nena, nena! ¡Vale, mi rey! Te vas a asombrado, nena, nena. ¡Súbele, papá! Yo que no quería encontrar... ...a una chica que me quiere conquistar. Yo que me... Organización los morros, creense. Ahí está para Cachila, Rubén, Abrón y Carlos. Hoy con los niños. Ya dime qué me pasó, qué sé. ¡Échale, papá! La gris igual lo veo de color. ¡Enamorado, nena! ¡Nena! ¡Dale, morito! Me he enamorado, nena. ¡Nena! ¡Sabroso, mi rey! Nena, me has hecho suspirar. Y en cuanto me levanto, tengo ganas de cantar. Ahí está para toda la bandota del seco. ¡Nena! Se van recorriendo en la región. ¡Nena! Desde Hacier Barranco, los juniors. Barrios, los sabrositos sin amor. Y todos los fantásticos de la noche. Para mi canal, el Jimmy TV. ¡Suéltala, papá! Dedícaselo para Benji, Benji. Hacen nombrado, ¿no? Para mi canal, Rosy. Para mi Isabel, Berrugas. Los hermanos Bonilla, papas brindas. ¿Están chidas? Ahí está para Yaret, para Miguel. Ahí está para José. Gregorio, Miquel, La Voz. El Pedrito, para Mari Mendoza. Un muco enamorado. Y para Luquín, Mayrita. ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! Llegan los son, payasos. Todas las bandas de Dandito. Hoy con la sangre nueva. ¡Ahora no, no, no! ¡Nena! Dedícaselo para los invernéticos. ¡Nena! Todas las bandas de Serrana, el Mickey para el cricoso. Y toda la banda que valga. ¡Nena! Hoy apoyándolo, Johnny, vea. ¡Nena! ¡Nena! ¡Chapulín es el Chapulín! ¡Chapulín! ¡Nena! ¡Oye!